Bueno señores, amigos del canal Rescate y Pesca, bienvenidos a un nuevo video mi querida gente saludándolos desde Garita Palmera y el mundo entero bendiciones, diciéndole todo lo mejor a ustedes que se encuentran en sus casitas y a la hora de conocer este video pues, dándole gracias a Dios por la vida que siempre los da y queriéndole comentar algo señores, queriéndole comentar algo de una, de dos canastas que vamos a ir a repartir de un suscriptor, un suscriptor que viajó, ¿desde dónde viajó hermano? Alan de Virginia, Alan de Virginia, es un suscriptor que tal vez allí en los en vivo lo han visto él en su cuenta parece como Marcos Iglesias, ¿así va? allí en bastante en vivo estado y pues, él es de aquí de El Salvador, ¿de dónde sos hermano? yo perteneco a Oriente, de San Miguel, Chiselagua a Oriente, San Miguel y la esposa de él es de aquí, de esta zona, de aquí de Carasucia de esta parte de Carasucia, por eso que él dijo, voy a ir a Rescate y Pesca, voy a visitar a los muchachos y aquí, sí para allá, y aquí lo tenemos señores, aquí lo tenemos con nosotros y estando aquí él dijo fíjense muchachos que, quiero ir a hacer una comprita, quiero a, la vez pasada vi unos videos de una señora de Nianoy y de una señora que se llama Florindita pues, ha estado viendo los videos y dijo, le quiero regalar un regalito así que los transportamos hasta Carasucia y compró dos canastillas de víveres que van allá atrás las pueden observar allá atrás, van y dijo, vamos a repartírselas así que señores, ahí vamos a dejar estas canastas con el, con el amigo que es una bendición para las personas así que si va a ver este video, pues compartilo no olvides de suscribirse, darle like al video aquí, para allá, para allá, aquí, aquí lo quedamos lo pasamos y démosle con todo señores así que los dejo en casa de Nianoy, ahí ahí estamos con todo bueno señores llegamos a la casa de de Nianoy el muchacho está, se siente contento de estar feliz va a portar en casa de Nianoy así es, siempre quería venir a dejar esto y ya que me concedió entonces por eso fue que les dije a ustedes que vinieramos aquí decidió venir a la base Caybil también va a echarles una visita ay, mañana señores yo creo que mañana lo vamos a llevar a pescar tal vez van a ver también ahí un video ahí de pesca porque también eso quería él me dice echar la pescadita con nosotros pues lo vamos a llevar lo vamos a llevar a compartir allá en las altamares para que se divierta también ojalá no vaya a echar el no, pero ahí está el ancla así que señores vamos a ir bajando para ir entregando las canastas de Nianoy por allá está Nariz de Piocha por allá va a ver Hernán también por allá está el Capitán Churela vamos a salir ahorita señores para afuera ahí estamos ya bueno, aquí estamos ya con Hernán también Hernán un amigo que les trae una bendición para por aquí tenemos a Hernán por allá venga viejo por aquí tenemos a Pizica hey Pizica como estamos hey tenía tiempo de no verlo Pizica a mi poco a mi poco me vine a la barra de Santiago oh si me vine porque soñé dos veces que mi mamá se vive ya muerto hey 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 este Pizica es mi mamá echele la bailadita usted echele la bailadita aquí en Carita Palmere bien, bien bien recomendado a este Pizica le gusta bailar ahí está, ahí está ahí está muévala y se baila así 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 eso así 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 un amigo suscriptor del canal les trae una bendición aquí para muchas gracias le agradezco bastante por ver cómo está ella mi madre solo nosotros solo nosotros solo nosotros dos tenemos más hermanos pero pero nosotros dos la cuidamos a mi madre sí muchas gracias les agradezco bastante a ustedes lastimosamente yo perdí a mi mamá el año pasado y es un dolor bien grave un dolor que wow no quisiera que por esta pandemia hemos perdido un ser querido pero listo bien así es cuídense de su viejita gracias yo les agradezco a ustedes por lo que hacen pero ni mis familiares ni las familias que tenemos no hacen eso que hacen ustedes verdad yo con todo mi respeto les agradezco bastante ahí estamos piscica échenos bailaditas pues se venció a churela se lo vence entonces entonces Pizica le vamos a ir a dejar otra bendición a la niña niña florinda allá es un gusto Marcos Iglesias, su nombre también allí muchachos el nombre es Max Alberto Rodas Vasquez conocido como el Pizica de Garita no va a haber otro no hay otro más un saludo ahí para la gente gariteca que está allá y toda la gente que van a ver este video yo les agradezco bastante a la gente que manda esta ayuda gracias a ustedes y ustedes como lo ven nosotros vivimos aquí y ellos de parte de ellos los mandaron a hacer la casita porque aquí el terreno de nosotros tampoco pero más o menos la señora la señora de aquí dijo que les dijo a ellos que aquí podíamos vivir hasta que los muramos esta casita aquí aportó una que se llama Claudia Claudia en el proyecto de la casita de ella una de las que ayudó a y es un gusto es un gusto mostrarle también a las personas nuestros nuestros lugarcitos gracias Walter mi jango si el sobrino el Walter mi jango por eso le vuelvo a repetir que a ustedes las agradezco bastante todo lo que sea Dios Dios es que toca los corazones yo le pido a Dios verdad le pido a Dios que siempre hay buena gente así como son ustedes que si nosotros lo que le hacemos pedirle a él que nos dé otro día más de vida vamos a ir a donde la de la de la florindita la despedida la despedida y la cosa suena así es como y de un papá y el pum 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 pa y el pum 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 pa ahí estamos nos vamos allá nos vemos en Daniel Florindita bueno señores ya estamos en casa de Nia Florinda así que les van a dar repartir ahorita muchachos les van a dar la canasta con todo amor y cariño señores los dejo allí con ellos dígale que pasemos está bien grave pasemos adentro después ahí vemos la cosita allá tiguer puedo grabar aquí puedo grabar va quitátela ya tiguer ahí viene todo bueno aquí estamos ya en casa de la Nia Florindita que mire buena Nia Florinda como está vaya mire ahorita un amigo suscriptor del canal él le trae un regalito él le trae una su canasta y lamentablemente la animo a llevar algo enfermita yo tengo dos trías que me cayó una enferma aquí en la espalda tenían que pagar las canillas y me ponen hinchados hinchados tienen las canillas no aguanta caminar ya no aguanta no aguanta el nervio asiático ya tengo que hay inyecciones las que trae alba si se la pueden poner a ella yo así estuve de esas cosas nervios asiáticos y hay unas inyecciones que son buenísimas a mi me las quitaron con tres pero no se si de la edad de ella todavía se le pueden poner voy a hablar con el muchacho que me las trae y depende se las voy a conseguir yo porque son baratas como cuatro dólares valen pero son buenísimas ahí en la casa varios los han curado de esos nervios asiáticos eso si es feo eso no aguanta dormir aquí duele esto de aquí uno no aguanta yo hubo un tiempo que ni me podía ni me podía acostar así dormía 15 días no pero ya vamos a ver si podemos conseguir las inyecciones entonces déjale el regalito aquí vamos a ver si le conseguimos las vamos a ver si se puede pues si se le puede poner ahí a tu vida por la edad que tiene agárralo y la está en el hospital de la pandemia pero de ahí como cayó lo de la pandemia nos quedamos que ya tiene el tumor en el estómago y enferma ya enferma también sí yo no podía yo no podía yo no podía que aquí vayan de los tipos de los chinos a contarle la diferencia que me llevaron el doctor el doctor también ni la sentada donde se le paga me va a dar un documento y a usted para que le escoltar esté cierto y porque no hacen una campaña de recolección aquí con toda la gente también pues va algo el que quiera ahí a pedir a las casas y el que quiera ayudar pues cada quien como eso de dar voluntad no es fuerza va ajá no no y te van a operar ayudar también la mitad la mitad es que tú tienes unos hermanos allá también y sobrinos y Víctor y Víctor no nunca le han hablado Beto Beto es tu hermano es cierto sí está enfermo vaya miren les voy a decir una cosa esta gente que mira los videos miren él es un suscriptor mira de lo que nosotros hacemos y lo compartimos ahí con las personas y gente que él él dijo llevémosle un regalito a Nia Florinda porque vi una vez un video que le de allá estaba vendiendo mango como ahí mira que era moto con la cámara siempre va y el video también le llevo una canastilla a Nia Leonor allá y esta gente la que siempre apoya con personas así los muchachos que no tienen donde amigos ellos me vienen a regalar poquitas de nuevo porque gracias a Dios todo para la gente de manera entonces pero bueno ya estuvo ya Marcos gracias ahí también por la misión cumplida que los echamos allí gracias y por detalle que le trajiste a las ancianas y nosotros también le agradecemos porque son personas de nuestra comunidad también y si ya está ya casi está lo cumplió a este hombre desde hace como desde hace como dos años el año pasado por la pandemia cabal cabal no es gracias y compartírselo a los familiares cada persona porque como dijo el que está para exagerar este vídeo y gracias bendiciones señores y nos vemos hasta la próxima